¡Suscríbete al canal! Estamos haciendo un programa que se llama Pateando Barrios, con el cual caminamos por los barrios de la provincia de Buenos Aires y de todo nuestro país, con el compañero Claudio del Río y con la compañera Lima Espinosa que nos brindó recién los datos de COVID. Y bueno, queríamos charlar un poquito con usted, además, para ver cómo ve la situación política de su país actualmente, ¿sí? Pateando Barrios. ...para imponer un gobierno ilegítimo, derrocando a un gobierno democrático como el que fue del presidente Evo Morales. Pero esta lógica en la actualidad plantea un dilema, un gran dilema, ¿no? Es el hecho de que, bien, se ha ajustado y se ha materializado el perestado ante la comunidad internacional, que en algún momento, y hasta ahora podríamos decir en su gran mayoría, iba avalando este gobierno ilegítimo, que habían comprometido a convocar a nuevas elecciones para, obviamente, buscar darle un tinte institucional, democrático, de transición democrática, supuestamente, a un gobierno de facto. Pero, obviamente, como su verdadero interés, su verdadera careta es mantenerse en el poder de manera ilegítima, es que han prácticamente dilatado, han prácticamente puesto muchas piedras en el camino para que se lleve adelante dichos procesos electorales. Y confundieron, evidentemente, en mayo. Después dijeron que no, bueno, llegó el COVID, hay un pico muy alto, que sea en agosto. Pero, cuando ya estaban algunas semanas antes de la elección, bajo ese mismo argumento, dijeron, ¿no?, el pico más alto va a ser en agosto. ¿Qué coincidencia? ¿Qué ocurre bien que va a ser la selección o va a ser, supuestamente, el pico más alto en Bolivia? Y lo, pues, pusieron para septiembre, ¿no? Y con ese mismo argumento, una cuarta vez, ¿no?, querían postergar, pero esta vez sin fecha. Esta vez sin fecha. El argumento era que no se sabía cuándo, efectivamente, el tema del COVID iba a bajar. Y, bueno, sin fecha, aunque no hay elección. Si no hubiera sido la movilización popular, los bloqueos de camino, las más grandes marchas multitudinarias, que, a pesar de que, evidentemente, estamos en una pandemia a nivel mundial, pero que, obviamente, ven que hay un gobierno ilegítimo, que no solamente está generando una crisis política, sino también una crisis sanitaria, porque no hay atención a los hospitales, a los que están muriendo en las calles, no hay un protocolo de atención para la gente que tiene COVID en Bolivia. Realmente es una crisis sanitaria en todo sentido, una catástrofe sanitaria, y lo podríamos decir. Pero, por otro lado, también, en el ámbito económico, las empresas estatales están, nuevamente, siendo privatizadas. El modelo neoliberal se está imponiendo mediante decretazos. Hay una gran tapa de desempleo, siglos vestidos. Entonces, obviamente, existe un intento general del pueblo boliviano con respecto a un gobierno que, evidentemente, ingresó mediante las armas de los militares que manifestaron, y sacaron las cartas con la Comisión Internecana de Derechos Humanos, perpetrando una masacre en los dos ciudades acá, Vicente. Entonces, el objetivo de este gobierno era seguir en el poder y seguir implementando, bajo los designios de la geopolítica regional, nuevamente, el retorno del neoliberalismo y el coloniaje, en el caso boliviano, es decir, dejar de lado lo que significa la igualdad con los pueblos indígenas, que hay una conquista mediante el Estado. Entonces, ahora, se han visto obligados, y se han puesto la gran movilización, a convocar elecciones. Pero, esta elección, saben bien ellos, se van a perder. En sus mismas encuestas, salen como cuartos, la actual candidata, Janine Áñez, la presidenta de FASCO, sale cuartos en sus propias encuestas, mientras que el candidato del MAS, Lucho Arce, y el binomio David Choqueo-Huancato, salen primeros en sus encuestas. Entonces, imagínate, después de haber perpetrado un golpe de Estado, después de tener todo el control mediático de los grandes medios hegemónicos, después de tener a la policía, a los militares, al Poder Judicial, bajo su sumisión, no pueden ellos entender ni concebir, ¿no?, que el MAS sigue siendo la primera fuerza política en Bolivia, y por ende, obviamente, ellos no quieren que haya elecciones. Pero, reitero, frente a la presión social que salió en los pasados días, en las pasadas semanas, se garantizó la elección para el 18 de octubre. En teoría, en teoría, y eso hay que ser muy claros, muy objetivos en ese sentido. Entonces, lo que están haciendo es el plan, el plan B, digamos así. Como no pudieron evitar las elecciones por ahora, ahora lo que están haciendo es inhabilitar a la gente que potencialmente votaría por el MAS, o inculcar el derecho consagrado en la Constitución Política Boliviana, en su artículo 27, del derecho al voto de nuestros hermanos bolivianos y bolivianas que residen fuera de nuestra constitución, es decir, el voto en el exterior. Lo están haciendo en Brasil, en concomitancia con un gobierno de derecha, que ha manifestado que no va a permitir que haya elecciones, que los bolivianos presidentes en Brasil voten para lo que son las elecciones nacionales del 18 de octubre. Algo parecido quieren hacer en los lugares donde tienen algún tipo de alianza o algún tipo de convivencia. Conculcaron ya el derecho del voto en el exterior en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, que producto de la ruptura de relaciones diplomáticas del gobierno de Pasto con estos gobiernos democráticos, con estos gobiernos que representan a sus pueblos, básicamente ya se ha inculcado el derecho al voto en esos tres países que antes mencioné. Entonces, el objetivo ahora, el plan B del golpismo es, como no puede evitar elecciones por ahora, lo que está haciendo es afectar a los bolsones y fundamentalmente a los lugares donde históricamente el MAS ha ganado con porcentajes altos. En el caso del voto en el exterior al argentino, por ejemplo, nos han inhabilitado a 20.000 bolivianos y bolivianas que podían votar el 18 de octubre. En el caso de Bolivia, han inhabilitado a más de 140.000 bolivianos y bolivianas del área rural, que es históricamente el lugar de... Perdón, además, esa inhabilitación, ¿cuál sería el motivo de la inhabilitación? Bueno, según ellos dicen, porque la gente no había votado. Imagínate, entiendo que en Argentina, en la Argentina, el apoyo y la participación de los bolivianos que estuvieran solicitados para votar siempre ha sido uno de los más altos de todo el voto en el exterior. Pero en el fondo, claro, las excusas pueden estar ahí. Dicen que la elección del 2019 no vale, según ellos. Pero la gente puede votar, tiene su boleta de sufragio, y según ellos, esta elección como no vale, no cuentan. Entonces, bajo esa excusa, los que no habrían votado en una anterior elección, que fue el 2016, básicamente los estarían inhabilitando. Pero eso es algo ilegal, eso es algo legítimo, porque, reitero, la gente votó el 2019, hubo elecciones el 20 de octubre, nos arrebataron las elecciones mediante un golpe de Estado, pero para el Tribunal Supremo Electoral, sumiso al gobierno de Pasto, prácticamente hace lo que le ordenan desde el órgano ejecutivo, lo que ha hecho es, básicamente, afectar a la votación en Argentina. En Argentina, en el 2019, 80.000 personas, 80.000 personas, votaron por el MAS, por el Movimiento Socialista. Y eso significaba el 82% de los votos de la gente que se va a votar a favor del MAS. Imagínate, de esos 80.000, ahora tienen que votar a 20.000. Obviamente, a quien buscan perjudicar, no es a los partidos de la derecha, neoliberal, tradicional, sino es perjudicar al potencial votante que va a votar, evidentemente, porque, además, las cifras históricas así lo demuestran a favor del Movimiento Socialista. Entonces, afectan el voto exterior, inhabilitan en los lugares donde tenemos mayor apoyo electoral, y, en el caso de Bolivia, afectan a nuestros espacios territoriales, inhabilitando a 140.000 bolivianos y bolivianas en el campo, donde la gente no tiene mucho acceso a Internet, donde la gente no sabe cómo hacer, en este caso, una solicitud para que lo vuelvan a inhabilitar. Lo concreto es que la gente existe, la gente puede votar, pero se han siendo inhabilitados. Te pongo un ejemplo, para no ir muy lejos. Mi madre, mi madre que vive en Cochabamba, figura ante el Tribunal Supremo Electoral como fallecida. Imagínate, mi madre que ha votado en el Tribunal Supremo Electoral como fallecida. Entonces, este tipo de casos deberán claramente que existe una intencionalidad por parte del Tribunal Supremo Electoral, pero como el golpismo ya no puede evitar las elecciones por ahora, y digo por ahora porque cualquier cosa puede suceder con este gobierno, lo que están haciendo es buscar afectar o reducir la participación de gente que, históricamente y por las tendencias, y en este caso, por, digamoslo así, la historia electoral, han entendido a votar hacia el movimiento socialismo. Entonces, ¿qué es el plan de afectar la votación del mal? Una preguntita, Bademar Claudio del Río te habla, ¿no? Sabemos que uno de los grandes logros que tuvo la gestión de Evo Morales, que, entre otras cosas, es un orgullo que ha sostenido y reivindicado los derechos de los pueblos originarios, donde en su gran mayoría, y con mucho orgullo, la población de Bolivia tiene que ver con esas raíces, ¿no? La reforma constitucional que se hizo a través de la gestión de Evo. En este caso, con todo esto que nos estás comentando, el poder ejecutivo indudablemente está funcionando como un brazo ejecutor del neoliberalismo depredador en la hermana República de Bolivia, ¿no? Desconociendo todos los derechos de una constitución de gente y violándola como uno de los grandes logros del gobierno de Evo Morales. Así es, así es. El golpe del Estado fue la restauración poligárquica, neoliberal y colonial en Bolivia. Ese fue el objetivo, ese es el objetivo del golpe de Estado. Es decir, en los grandes avances que hemos tenido, por ejemplo, en la inclusión del Estado en la economía nacional, del Estado como garante de la redistribución de la economía, generando mayor participación, mayor democracia, y el Estado plurinacional como garante de los derechos de los pueblos indígenas, de las 36 naciones y pueblos indígenas que existen hoy en Bolivia, y que existían históricamente, pero que antes eran desconocidas, eran humilladas, eran excluidas de la parada estatal, de la toma de decisiones, todo eso hoy se ha venido abajo. Por un lado, el tema de la identidad. Cuando el golpe de Estado ingresó, los golpistas ingresaron a Palacio Quemado, que es el palacio como la Casa Rosada aquí en la Argentina, ingresaron con la Biblia por delante, sobre texto de que Dios estaba volviendo al palacio, a Bolivia, ingresaron además con lo que significa una actitud de quemar los símbolos que representan al movimiento indígena. La huipala, por ejemplo, que es la bandera milenaria del movimiento indígena en Bolivia, del movimiento de los quechuas, de los aymaras, fundamentalmente de las grandes mayorías bolivianas, y que eso, gracias a la nueva constitución política del Estado y el proceso de cambio, se había constitucionalizado, es decir, la bandera que caracteriza a Bolivia es la ropa, marina y verde, pero a la par y en igualdad de jerarquía, estaba por primera vez la bandera huipala, la huipala, que es estos símbolos que lo vemos, cuando los movimientos indígenas salen a marchar, porque los representan milenariamente. Antes de la roja, marina y verde estaba la huipala. La huipala tiene una connotación milenaria y de reivindicación cultural. Y claro, como ingresaron para restaurar una lógica neoliberal, para restaurar una lógica colonial, lo primero que hicieron fue quemar la huipala. Los policías que tuvieron sus insignias, el rojo, marina y verde en sus uniformes, y además la huipala, porque además, reitero, estaba ya constitucionalizada, agarraron públicamente, se quitaron esa insignia y cortaron la huipala de sus uniformes. Claramente demostrando así, que detrás de todo esto, algo que movió a los golpistas fue el odio hacia los indígenas, el odio hacia la diferencia cultural, el odio a lo que es Bolivia en esencia, porque Bolivia en esencia es un país de pueblos indígenas, reitero, 36 pueblos y naciones indígenas que hoy coexisten en Bolivia, y que gracias al proceso de cambio, gracias al Estado plurinacional, por primera vez estaban siendo tomados en cuenta. Hoy vemos un retroceso, no solamente de años, de décadas, sino de siglos, donde nuevamente se golpean, por ejemplo, a nuestras madres que utilizan la follera, a nuestras madres indígenas, a nuestra identidad cultural, y obviamente también lo que buscan es regalar nuestros recursos naturales, regalar nuestras empresas estatales, privatizar la economía. Ya lo han hecho con el tema de la salud, por ejemplo, en el caso del COVID-19, si tú no tienes plata, te mueres, o tienes que salvarte haciendo lo que milenariamente hacíamos los pueblos indígenas, utilizando la medicina tradicional, que está dando buenos efectos, pero frente a la ausencia del Estado, frente a la ausencia de un Estado que debe ser garante, para que la gente pueda acceder a insumos, para que pueda acceder a medicinas, para que pueda acceder a un tratamiento mínimo, para combatir esta pandemia que hoy azota al mundo entero, bueno, la gente tiene que optar por otro tipo de opciones. Entonces, existe una restauración neoliberal, existe una restauración colonial en el sentido de rechazar, de humillar, de menoscabar y menospreciar a los pueblos indígenas, que reitero, son las grandes mayorías que existen en Bolivia. Hay un objetivo claro en ese sentido, por parte de los golpistas, y ellos lo que están haciendo es aplicar su visión de país, una visión excluyente, a partir de un modelo económico neoliberal, a partir de un Estado ausente como garante en los derechos fundamentales, como es la salud, la educación, como es la participación. En Bolivia, es el único país en Sudamérica donde se ha eliminado el daño escolar, se ha clausurado por decretazo, porque por la incapacidad, por la ineficiencia del gobierno golpista, hoy los niños, nuestros jóvenes, ya no están pasando clases en el ámbito inicial y secundario. Somos el único país en Sudamérica que ha tomado este tipo de medidas irracionales mientras vemos los grandes historias que se realizan en otros países para garantizar la educación, sea distancia, sea virtual, no importa, porque el daño que generan al clausurar el año escolar es un daño que va a afectar a las futuras generaciones, no solamente a la actual gestión, sino a las futuras generaciones. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta que este daño es irreparable, es un daño generacional a la clausura del año escolar. Sin duda, una preguntita, ¿no? Sí, sin lugar a duda, y sobre todo este tema de la educación, si bien la educación presencial es irreemplazable, la gran mayoría de los países, de forma excepcional, hemos tomado medidas de forma virtual, ¿no? Porque también te afecta a la psiquis y demás, coincidiendo con todo esto que vos decís. Pero retomando el tema de este contexto pandémico, ¿no? Y frente a una coyuntura electoral tan cercana, donde producto sobre todo de este modelo neoliberal, depredador, que todos conocemos, y por lo que veíamos en algunas imágenes, que sucedía en la hermana República de Bolivia, ¿no? Donde mucha gente fallecía en las calles, donde el sistema de salud había colapsado, ¿cuáles son las medidas que se toman? Porque particularmente, más allá de ser una expresión de deseo, descartamos que frente a una elección sería imposible que un gobierno como el MAS no vuelva a ganar esas elecciones. ¿Cuáles son las medidas que se toman? ¿Y de qué forma se va a instrumentar una elección en este contexto en Bolivia? ¿Cuáles son las precauciones que se va a tener? ¿Cuál es el protocolo que se va a utilizar? Bueno, esta es una muy buena pregunta porque va a desencantar y develar la esencia del gobierno de facto. El gobierno de facto, bajo la excusa de que iba a combatir el coronavirus, de que iba a combatir a la pandemia, de que luchaba por la salud, por la vida, prorrogó las elecciones y se prorrogó en el poder. Pero si uno analiza lo que han hecho ellos, es realmente catastrófico. O mejor dicho, lo que no han hecho, porque no han hecho nada. Por ejemplo, en Bolivia deberían haberse equipado con camillas, como lo están haciendo en todos los países del mundo. Debería haberse equipado con respiradores, con salas de terapia intensiva mejor equipadas. Eso debería haberse hecho. Pero resulta que en Bolivia nada de eso se ha hecho. Y cuando se compra respiradores, el gobierno de facto lo hace con sobreprecios. Y para colmo, sobre llovido, mojado, lo hace y compra respiradores que necesitan. Imagínate, no sirven los respiradores. Y la gente obviamente no tiene atención en los hospitales públicos. Solamente los que tienen dinero, por ejemplo, para pagar una intervención o una, en este caso, internación en una clínica privada, uno tiene que pagar 1.500 dólares. Solamente para ingresar. Aparte tiene que pagar. Imagínate, la gente no tiene ese dinero. ¿Quién debería haber garantizado ese tema como parte de nuestra Constitución, como derecho fundamental, como estipula nuestra Constitución, que es la salud? Debería haber sido el gobierno. Pero claro, como al gobierno no le interesa la salud, no le interesa la vida, solo le interesa robar y perpetrarse en el poder de manera ilegítima, prefieren aumentar el salario a los policías. Por ejemplo, en plena pandemia, en vez de contratar más personal, en este caso, comprar elementos de bioseguridad o contratar a mayor personal de salud, en plena pandemia aumentan el salario a los policías. En plena pandemia aumentan la compra de gases lacrimógenos, aumentan lo que es la compra de balas. Imagínate. La represión. Aumenta la represión. Todo el material en vez del material de salud. Exacto. Imagínate. Entonces, por eso es que la gente en algún momento en Bolivia estaba peor que en Guayaquil. ¿Se acuerdan? Cuando la gente estaba muriendo las calles. Lo mismo sucedió en Bolivia. Y de alguna u otra forma sigue sucediendo, pero ya, como el virus ya está prácticamente comunitario, prácticamente está expatido en todas partes, entonces, bueno, pero obviamente esto ya es como algo naturalizado, digamos, entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero, tener un gobierno legítimo, elegido democráticamente. No hay excusa para no llevar elecciones en pandemia, porque vemos que ya existen protocolos de salud aprobados por la Organización Mundial de la Salud, aprobados por los distintos países, y lo fundamental, ya ha habido elecciones nacionales en otros países del mundo. Por ejemplo, en Corea del Sur, recientemente hubo una elección legislativa nacional. En Italia hubo elecciones municipales, subnacionales. En Rusia hubo elecciones, en este caso un referéndum nacional que modificó la Constitución, entiendo. Entonces, hay elecciones, no solamente en Europa, en Asia, sino también aquí en Latinoamérica y en Israel hubieron ya elecciones, y los protocolos son los que se deberían aplicar para garantizar el derecho fundamental a elegir y ser elegido. Porque, reitero, caso contrario, si el gobierno de facto se sigue manteniendo en el poder, bueno, la gente va a seguir como está, muriéndose en las calles, sin atenciones a los hospitales, sin medicamentos. A tal nivel llega, digamos así, la indolencia, la insensibilidad, el humanismo, como el de los golpistas, que no quieren comprar medicamentos que ya se han fabricado en otros países para paliar un poco el tema del COVID. Entonces, la gente hoy en Bolivia, realmente, si no fuese por su tradición milenarista, utilizando la medicina tradicional, fundamentalmente, o utilizando otro tipo de situaciones que tal vez no están del todo reguladas, específicamente, pero frente a la carencia y la ausencia del Estado, han tenido que sobrellevar esta situación del COVID-19 con los mecanismos y las formas que han, de manera creativa, han tenido que, en este caso, generar. Entonces, no hay excusa. No hay aquí el hecho de que el gobierno está luchando contra el COVID, por la salud, por la vida, eso es mentira. Está luchando para mantenerse en el poder de manera legítima y utiliza la excusa de la pandemia para prorrogarse en el poder. Vale, Mar, muchísimas gracias. Ya lo comprometemos a llamarlo nuevamente, no sé si el martes próximo o el otro, porque nos quedó en el tintero, yo quería que usted nos dé una comparación con el tema de cómo comenzó el golpe en Bolivia y cómo lo ve acá en Buenos Aires con los intentos golpistas por parte de la derecha nuevamente, ¿no? Así que, lo esperemos llamando y lo comprometemos para participar en nuestro programa Pateando Barrios con este tema para la semana próxima, ¿sí? Bueno, muchas gracias, muchas gracias, les agradezco. Somos parte de esta parte grande y sabemos muy bien que tenemos enemigos comunes y que actúan de una forma parecida en muchos aspectos, porque, reitero, los intereses que están en disputa con los ministros. Muchas gracias, un saludo a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!